¿Cuál era el uniforme que utilizaban los atletas en los Juegos Olímpicos de la Antigua Grecia? Pues no había tal. Los atletas competían desnudos en la lucha, en el lanzamiento de la jabalina, en las carreras. La única excepción era la carrera de carros de caballos, en la que los aurigas sí llevaban una pequeña túnica. De hecho, la palabra gimnasia proviene del griego gimnos, que significa algo así como desnudo o desnudez. Y esta desnudez de los atletas era uno de los motivos por los cuales las mujeres no podían asistir a los Juegos Olímpicos, salvo la carrera de carros de caballos. En cualquier caso, para los griegos la desnudez era muy importante porque era el modo como se mostraba la perfección, la armonía, el equilibrio del cuerpo humano. Yo soy Héctor Zagal, mi Twitter es arroba HZagal, Zagal con Z, y recuerden, satereaude, atrévete a saber. ¡Gracias!